El problema que me plantean es, un móvil con MRU recorre una distancia de mil kilómetros, o diré de cien kilómetros, en cinco horas. ¿Cuál es su velocidad en metros por segundo? Entonces, siempre empezamos con datos. ¿Vamos a empezar con qué datos? En el MRU B los datos son espacio, velocidad y tiempo. Esto viene del triángulo mnemotécnico que les he enseñado, que dice que el espacio va acá, la velocidad va acá y el tiempo va acá. Para saber las fórmulas del MRU, el espacio será, tapo espacio y me queda velocidad por tiempo. Me queda velocidad por tiempo. Cuando quiero saber la velocidad, la fórmula de velocidad, tapo velocidad, me queda espacio sobre tiempo. Espacio entre tiempo. Y cuando quiero saber el tiempo, tapo tiempo, me da espacio entre velocidad. Espacio entre velocidad. Y acá está, fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3. Luego ya veremos la velocidad, tiempo de alcance, tiempo de encuentro. Muy bien, vamos con los datos. Un móvil recorre una distancia, me da la distancia, cien kilómetros, cien kilómetros. En cinco horas, tiempo, cinco horas. Y me preguntan cuál es la velocidad. Esto me están preguntando, ¿a qué velocidad va? Pero me dice que en metros por segundo, no en kilómetros por hora. Si fuera kilómetros por hora, solamente divido esto entre esto y listo, ya encontré. Pero no, hay que convertir. Entonces, convertir. Convertir. ¿De qué vamos a convertir? Me dicen los cien kilómetros, cien kilómetros, hay que pasarlo a metros. Entonces, para pasarlo a metros, cada kilómetro vale mil metros. Entonces, esto multiplicando mil, será cien mil. Cien mil metros. Ahora, vamos a convertir también cinco horas. Cinco horas. Cada hora tiene tres mil seiscientos segundos. ¿Ya? Tres mil seiscientos segundos. Esto lo multiplicamos por cinco. Y esto me sale mil ochocientos, mil ochocientos segundos. Ya está convertido. Ahora sí, fórmula. Fórmula. La fórmula que vamos a aplicar es de la velocidad. Velocidad es igual a espacio entre tiempo. ¿Cuál es el espacio? Cien mil metros. Cien mil metros. ¿Entre qué? Entre el tiempo. ¿Cuál es el nuevo tiempo? ¿Cuál? Ciento ochenta mil segundos. Ya, este es metros. Este es segundo. Entonces, esto ya saben, se van tres ceros acá, se van tres ceros acá. Me quedaría cien entre mi, entre ciento ochenta. Dividido esto cien entre ciento ochenta me da cinco coma cinco. Como es velocidad, como es velocidad, me debe dar metros por segundo. Y esta es la respuesta final. Ve, cinco coma cinco metros por segundo. Ese móvil iba a cinco metros, cinco coma cinco metros por segundo. Listo. Punto. Y esta es la respuesta final.